¡Chincha! 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 Como en la zona azul Tierra, el festejo y el altú ¡Chincha! 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 Alegra, Jesús, tierra, el festejo y el ator, eres de mi Perú, orgullo, gloria y pasión, eres de mi Perú, orgullo, gloria y pasión. Alegra, Jesús, tierra, el festejo y el ator, eres de mi Perú, orgullo, gloria y pasión. Alegra, Jesús, tierra, el festejo y el ator, eres de mi Perú, orgullo, gloria y pasión.